Oscarito ¿Qué haces ahí? Ese no es tu sitio No, ese no es tu sitio, tío Va, sal Sal que ese es mi sitio Que ahí voy yo Chicos vs chicas Oscarito, te voy a matar ¿Cómo que ya huele mal? Bueno, el si ya tiene sueño Yo estoy cansada Yo estoy cansada ¿Qué te pasa de la ropa? Que me han tirado la piedra Vale, broma Voy supercanto Bueno, hola amigos, hola amigas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo la voz como ya veis un poquito chuta Pero no pasa nada Hoy os traigo otro vídeo Porque el anterior os gustó muchísimo De no vemos la bebida incorrecta Pero esta vez Vamos a contar con la vida de Ariadna Así que vamos a hacer un chicos Versus chicas Así le hacen como un salchero Escúchame, si la hablo te caso No, 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 no No os peleéis Como cuando no se acabe Me muero A ver chicos Parece que la gente no quiere ver pelea Quiere ver como nos trabamos estos ejercicios Bueno, a ver, entonces lo que es Un chico contra chicas Y el vino de cocinarlo El cual es penero No es penero, callao Los cariño, callao A piedra de una pelotifera por turnos Nos enfrentaremos entre Por ejemplo, yo y Exy ¿Piedra la pelotifera? ¿Quién pierdo? Y si ganan los dos ¿Qué tontería es esa? ¿Cómo que qué tontería es esa? Vale, pues haremos entre los cuatro El piedra de la pelotifera ¿Vale? ¡Titan! Esta vez Vamos a escoger O sea Dos van a ser malos Y uno será el cuello Pero Hay otro plus aquí Los dos a la vez Tendrán que beber Y escoger pajita Así que seguro Que uno de ellos Se lleva la definida incorrecta ¡Titan! ¡Titanes! ¿Lo he explicado bien con claridad? ¡Voy ya! ¡Voy ya! ¡Voy ya! ¡Voy ya! ¡Voy ya! ¡Voy ya! Me voy a echar un like 5.000 Chicos Si vamos A 30.000 me vuelvo a atrapar en mi canal de Gigi 30.000 me vuelvo a atrapar en tu canal Lo estáis viéndolo ¿ứ chicos? dame la mano no te despago nada no te despago nada es un video es un video es un video venga chicos vamos a empezar con el pedalo de tu carrera hacedlo aqui arriba porque asi lo vamos a ver cadena ostia ha ganado no dos papeles tijeras y yo piedras van a matar ellas y van a matar las dos gracias joder casi no uff yo me cago dos ah vamos perdon perdon chicos ahora os mirais a una mezcla por favor yo quiero poner esto que no mire que no mire no puedes mirar oscarito no puedes mirar eh no 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 pero quien es vale chicos para que lo vean no venga chicos ya está no se entretengan más oscarito va cual es que me ven los dos de un y a a a a a a ¡Hai caído! ¡Lo he traído! ¡Lo he traído! ¿Te has tragado, Exil? No, que era, que era, a ver, pero que te gusta, ¿qué quieres? ¿O tomate? Tomate. ¿Con qué? ¿Mierda? Con la mezcla de verduras. No. ¿Con leche? Sí. Que ahora. No, 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 no. Vamos a ver, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora tú, ahora tú O con otra vez de posición o lo metes al bueno ¿Vale? ¿No miréis, chicos? Venga, yo te lo levanto a Ariadna El bueno no lo toques, ¿eh? Vale Ese es el bueno Muevelos o regalos ¿Lo miréis, eh, chicos? ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate, muélmelo otra vez porque te lo he puesto, mirad Tira para allá, mira bien para allá ¡Pero si me está cogiendo para abajo! ¡Mirad bien! ¡Mirad bien! ¡Mirad bien! ¡Pues no, a mí que sí! ¡Hola! Si se lo están viendo por ahí... ¡Venga, va! ¡Venga, ya! ¡Venga! ¡Venga, que no miréis! ¡Venga, baja, a dientes! ¡Venga! No sé... Da igual, uno de ellos para ver más el otro ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿A usted ha ido? ¡Ven, sí, tate! ¡A ver, no! Mira, ha dejado ahí la mejor joita y todo, tío ¡Ya, espero que yo lo olvides ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué maldito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sopita con leche! para que te agarras y no paran por el tema de lo que no lo sepas ¿como está? eh, la gente solo está de papel no, 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 no no vale, no vale porque si no, es como comprar uno que se haga papel no, 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 no y quieres no, 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 no vamos, chale eh, pero me hemos perdido no, lo hemos perdido no, no, no si, pero cual sabe cual es el bueno ahora el medio, es igual no podéis poner 3, eh lo que vale es lo que se va a costar vosotros no, 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 vale no, no, claro, pa ya esta a la primera es el guarda si piensan yo no lo conozco pues no, chula ya viene encima, estáis tomando algo no te mando nada no, no, no venga adelante chicas venga, adelante chicas yo esto a la hojadita lo he hecho guau, esa salió super mala las dos malas le le llevas buena no, no, no la le llevas buena que es leche pedala esto no era prebala tu lexis prebala no, es leche que es leche ¿Con qué leche? Empate ¡Vamos! Ya está Chicos, no se de acuerdo a la verdad Tampoco, pero con todos ¿Cuántos llevamos? ¡Danos la vuelta! Chicos, danos la vuelta por favor ¡Pues llevas una ciudad de la mía! ¡No lees mal! ¡Va! ¡No mires! ¡Si lo limpiaste! ¡Tú no limpias nada! ¡No se que lo limpié el mal! ¿Está mirando? ¡Que dices! ¡No lees nada! ¡No mires! ¡Ya puedes! ¡No! ¡Me lo pongo mirar ahí! ¡Mira! 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 ¡Ya le he我就 lado! ¡Nada de mí nos quedó! ¡Nada de vos, tú de los tres y seis litros! ¡¡Ahaaaa! ¡Al Juanito! ¡Nada de los cuatro! ¡No vale! ¡No vale! ¡Sí, como que en la pasé mucho! Sí, les tapa el reflejo ¡Dos Nonace igual na? Oh, que asco Mira, mira, mira Yo estoy seguro que lo veo, eh Va, a verle Venga, a verle ¡Vamooos! Está bueno el tomate Sabe mal ¿Sabes que no sabe mal? El mal es el de Oscar Que le ha gastado Que lleva vino, lleva la verdura Lleva todo eso No, no No, no No, no No, no No, no No miréis No, no, no Te pregunto ¿Qué es? No 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 Ya, vale Falta, falta el último Espera, chicos, ya está Espera, espera un momento que nos movemos Ya está Esto para los tres para que no... Venga, eh ¡Es la última! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Ha mirado? ¿Ha mirado? No, no No se puede decirlo, Oscarito Va Él ya ha elegido ese ¡Qué tramposa! Chévere, vete, dale Chévere, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¡Ah! 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 ¡Venga, Oscarito! ¡Venga, Oscarito! ¡Venga, Oscarito! ¡Venga, Oscarito! ¡Venga! ¡Ostras! ¡Sí! ¡Ostras! 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 ¡Sí! ¡Te toca! ¡Pepe! ¿Está caído chato o no? ¡Ay, que lo bueno! ¡Ay, que lo bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, Oscarito! ¡Vamos, Oscarito! ¡Uh! ¡Venga, tú puedes! ¡Uh! ¡Va! ¡No mires pronto! No estoy subiendo, no lo estás probando, no lo estás probando ¡Chévere, no sube nada! ¡Que no sube nada! ¡Que no sube nada! ¡Que no sube nada! ¡Que tengo visto una pajita! ¡Pepe! ¡ powin este! ¡Me loco! ¡Ah, jeje! ¡Jeje! 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 Se ha dejado el ketchup y la leche Que asco Que asco Bueno chicos ¿Qué? Bueno chicos que sepáis Que le he puesto los tres malos Porque en el anterior video Y si no lo habéis visto os lo dejo aquí abajo Ellos habéis metido lo mismo a mí Así que esta era mi ventana Si os ha gustado el video dejadme un like Dejo por aquí los instals de AñadlaDexy Y los caritos que nos estaban juntos Y los dos se van a juntar Nos vemos en el próximo video Chao